¿Qué es el Dr. Eduardo Carrillo? El Dr. Eduardo Carrillo hizo una presentación de la farmacia oficial, fundamentalmente en la producción, producción de medicamentos, que viene a suplir por ahí la necesidad de la población que no puede comprar el medicamento o que está dentro de nuestros programas. Hay una gran producción de Oseltamivir, de Omeprazol, de Losartan, en alapril, metformina, en su momento repelente, en base a citronela, paracetamol y buprofeno, medicamentos que son de uso diario y necesarios para controlar enfermedades o eventualmente curar enfermedades. Así que una felicitación para el Dr. Carrillo y su equipo por la gran capacidad de respuesta que nos permite dar a la población. En esta oportunidad hemos descripto brevemente todo lo que produce los laboratorios, como nos administramos en todos los centros de distribución que tenemos, tanto en Buenos Aires 359, donde tenemos la entrega de alto costo, todos los medicamentos de alto costo del programa del PRIS y lo que hacemos en Calle Jujuy es la distribución de botiquines y ampollas para todas las redes de servicio.